Pero vamos, ya en la época moderna o actual, mi padre ya ha 50 años o 70 que murió, pues la actual ya se pierde. Pero bueno, quiero decir que hoy día esto no se podría hacer. Y yo creo que es muy importante que nos concienciemos todos de que en las escuelas de ingenieros, en las escuelas de arquitectos, en todas, además de teóricos de la arquitectura, de la ingeniería y tal, tiene que haber realizadores, gente que tenga la experiencia para luego poder transmitir en los alumnos, pues, sus propias experiencias. Bueno, y nada más, con esto ya termino lo que quería comentar. He traído una cosa porque está muy ligado a Pamplona. Yo soy muy amigo, desde hace muchísimos años, de Javier La Huerta, que es un catedrático de la Escuela de Arquitectura de aquí, y antes lo fue de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, y tengo una anécdota curiosa que la contaré, pero no quiero estropearla. Pero sí, venía con este plan de dos facetas, pero tengo que añadir una discreción previa, y es que Pepa ha mencionado a Le Corbusier y a Fran Loiray, y yo recuerdo una anécdota que me la ha contado algún norteamericano, pero no me acuerdo, y es que Fran Loiray le tenía una manía horrorosa a Le Corbusier, y lo despreciaba radicalmente, ¿no? Pero en una ocasión Le Corbusier fue a Estados Unidos, y claro, pues fue a Taliesin, y no tenía más remedio que atenderlo, y lo llevó a una obra en el coche de Fran Loiray, conduciendo Fran Loiray, y dice, me lo contaban, dice que se aburrió tanto llevándole con las cosas que le contaba Le Corbusier, que cuando llegó a la obra buscó a un colaborador joven, se lo encasquetó y se largó de la obra, ¿no? Y luego me decía que la manía era permanente, ¿no? Porque en una ocasión Le Corbusier construyó muy poco, y habló mucho, escribió mucho, y por ahí todo mucho, pero construyó muy poco. Y una vez algún joven arquitecto le dijo, oye, Le Corbusier ha construido una casa, y dice, Entonces, ahora escribirá tres libros, seguro. Bueno, pues entro en el tema. Yo acabé Caminos el año 60, por lo tanto empecé el 55, y don Eduardo entonces daba muchas clases, daba muchas asignaturas. Nos daba la teoría de la elasticidad, que era una asignatura independiente, luego nos daba una asignatura, yo creo que en tercero, que se llamaría hoy, hoy las modas son pasajeras, José Antonio, no te preocupes por lo de los artículos indexados y por la dedicación exclusiva, y eso dura un suspiro. Lo auténtico es lo que dura, lo no auténtico no dura nunca. Pero bueno, hoy se llama más o menos eso teoría de estructuras, es un nombre que está muy de moda, con unos apuntes públicos por el instituto en forma de cuadernillos que eran magistrales. Para mí, sinceramente, valoro mucho más los cuadernillos de resistencia a materiales en el lenguaje clásico que el libro de elasticidad. Yo creo que tiene muchas... Por ejemplo, el concepto de rebanada, que es original de don Eduardo, él contaba que había ido a un congreso, y contaba pocas cosas en clase, pero contaba que había ido a un congreso a explicar una obra, que ya no me acuerdo cuál es, y que, pues poco menos que no le dieron ninguna importancia a la obra y le elogiaron muchísimo el concepto de rebanada y del extremo dorsal. Pues claro, naturalmente, es que el concepto de rebanada era mucho más importante que la obra y ha formado las neuronas de 50 promociones de ingenieros. Luego, no daba hormigón pretensado porque ya estaba empezando a colaborar con él, que ya lo colaboraba en el instituto. Alfredo Paez, que ha muerto hace dos meses, desgraciadamente, y ya Alfredo se encargaba de lo del pretensado. Y él lo que sí daba, y yo pienso que es la asignatura que más le gustaba, es la tipología estructural en cuarto, que en ese momento salió razón y ser de los tipos estructurales que en gran parte coincidía con el contenido de sus enseñanzas en la clase. Como ha dicho José Antonio, era al mismo tiempo director del laboratorio de ensayo de materiales del Ministerio de Horas Públicas, y aparte de eso era director del instituto. Si yo no recuerdo mal, porque tu padre faltaba rarísima vez a Cersi, y cuando faltaba lo anunciaba con mucho tiempo. Vivía con una organización espartana. Yo me acuerdo, no voy a caer en la tentación, porque ya, como lo he dicho en público, me permites que lo repita hoy, porque yo, que soy amigo de José Antonio desde hace muchísimos años, le conozco muy bien, y me recuerda mucho a su padre físicamente en la manera de plantear las cosas, en la manera de razonar, en la manera de intuir, o quizá la mezcla de intuición y razonamiento, la manera de concebir, el funcionamiento estructural. Pero en una ocasión que yo estaba dando una conferencia, lo que sí le dije es que me recordaba muchísimo a su padre en todo lo que era actividad intelectual, pero que evidentemente en la organización ha debido salir a su madre, porque no se parece nada a su padre. Y tu padre, si yo recuerdo bien, los miércoles era el día que comía en el instituto. Los demás días, pues como veía probablemente en el laboratorio central, pero bueno, llevaba esas tres cosas y las llevaba muy bien a base, claro, de un orden y una disciplina, como digo, espartanos. Yo creo que él no nos empujó hacia el instituto ni hacia la revista, pero probablemente comentó algo en clase. Entonces, hay que situarse en los años 45. Como nadie teníamos coche en la escuela, yo me acuerdo que los primeros coches que debieron ser los 600 fueron José María Entrecanales y José María Aguirre. O antes un biscúter. Ah, eso no lo recuerdo yo, eso no lo recuerdo yo, pero bueno, José María Aguirre, hijo, naturalmente, ¿no? ¿Es el tuyo? No, no. Lo aproveché para ir a Alemania, pero nada. Yo me acuerdo porque sorprendió tanto que en la escuela nuestra antigua, que estaba en el rincón del Retiro, yo no sé cómo lo harían, pero entre muchos, entre muchos, cogieron el 600 y se lo subieron a un parterre, pero a un parterre que estaba a 1,50 y que estaba hecho de fábrica de ladrillo y con el borde de granito. ¿Cómo bajarían? Yo no sé cómo lo subieron, pero sobre todo no sé cómo lo bajaron. Bueno, entonces el instituto tenía unas conferencias prácticamente semanales, daba una facilidad y es que junto al Banco de España en la Plaza de Cibeles salía un autobús o más de un autobús que llevaba al público y que luego, acabada la conferencia, nos volvía a llevar a Cibeles. Y en eso fue, en ese, digamos, visitar el instituto, conocer el instituto, a don Eduardo ya lo conocíamos de muchas cosas. Yo cuento una anécdota en un libro mío, pero es que me ha ocurrido a mí, no, no me ha ocurrido a mí, pero ha ocurrido en la promoción mía. No, 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 no quiero empeorar mi imagen, no, no quiero empeorar mi imagen. Y es que cuando daba la tipología estructural, él permitía que los alumnos se agrupasen en tríos y les dejaba absoluta libertad en el tema. Por ejemplo, en mi trío elegimos un cabaret, un cabaret de copa, de estructura laminar y tal. Él, eso no se lo admitía, pero lo que sí tenía que pasar, uno de los...